Ayer el diputado local Juan Carlos Muñoz del Partido de Acción Nacional se enfrascó en un debate con integrantes de la organización Ciudadanos Hartos que le reclamaban su falta de acciones al no haber presentado su declaración 3 de 3. Se los encontró ahí en el centro de la presidencia municipal. El activista Ricardo Gómez le cuestionó directamente sobre el salario que percibe. La respuesta del diputado fue que se necesitan jóvenes propositivos que busquen soluciones favorables para la ciudadanía y no estar cuestionando los salarios de los legisladores. A fin de cuentas mi sueldo es bien ganado, pues hasta ahí va más o menos bien. Ciudadanos Hartos, el activista, le respondió que propone que los legisladores recorten su sueldo a la mitad porque lo que ganan es una grosería. Y el diputado le contestó, ya que ya no estuvo tan bien, pues a mí se me hace poquito. Escuche usted. Gracias. Yo trabajo muchísimo, yo trabajaba más, yo trabajo todos los días. Ahorita estoy trabajando todos los días. Oye, un señor que se levanta a las 5 de la mañana y trabaja a 8 horas, permítame. A las 5 de la mañana y trabaja a un jornal de 8 horas, tiene 73.04 desde este año como salario mínimo. Usted está ganando más, pues más de 3 mil pesos. ¿Tú crees que...? A ver, para ti que es lo importante, vamos a hacer una pregunta a ti como ciudadano. ¿Qué es lo importante? Que busquemos que mejor todos ganemos un buen sueldo o que todos nos bajemos a no ganar nada. Hay que subir la calidad de vida a las personas. No es que del traba... A ver, el hecho de que yo no me baje el sueldo... No, ahora déjame hablar. Es honorario. No, no, no es honorario, discúlpame. Yo dejé mi chamba donde ganaba mucho más que lo que hago ahorita. Discúlpame. Yo lo que hacía ganaba mucho más de lo que hago ahorita. Ok. Y al contrario, yo ya hice un sacrificio por darle 3 o 6 años de mi vida.